Hoy, a 184 años de la muerte del Libertador, la opresión y la tiranía de la cual él hablaba sigue presente, sigue vigente en nuestro país. Hoy quisimos hacer esta rueda de prensa con Bolívar atrás y con el Palacio de Justicia atrás, porque eso se ha convertido en el símbolo de la represión, en el símbolo de la opresión y en el símbolo de la tiranía. Rescatemos el sueño de Bolívar. Hoy, al conmemorar 184 años del fallecimiento de nuestro Libertador Simón Bolívar, tenemos el deber y el compromiso de luchar para recuperar nuestros valores democráticos e independentistas. Desde las cárceles de la dictadura elevamos nuestra voz de resistencia ante un régimen que subastó el verdadero sueño bolivariano de independencia y patria libre. 204 años después de nuestra firma del Acta de la Independencia, la historia coloca en manos de la generación 2014 el despojo de nuevamente elevar el estandarte de la lucha frente a los que hoy usurpan el poder y condenan el futuro de los verdaderos revolucionarios que hoy seguimos en pie tras las rejas de la dictadura. Hoy más que nunca tenemos muy claras las verdaderas razones por las cuales nuestros compañeros se encuentran secuestrados. Ellos están secuestrados porque manifestaron enérgicamente su rechazo al régimen que convirtió el hambre en una institución. Están secuestrados por luchar contra un régimen que tortura y encarcela a la juventud venezolana. Están secuestrados por luchar contra un régimen que no merece estar ni un segundo más en el poder. Están secuestrados por defender la constitución que ha sido violentada, sus principios por la tiranía. Están en la cárcel porque en Venezuela no existe el Estado de Derecho ni existe la justicia. Señor Nicolás Maduro, ellos están preparados para estar en la cárcel y para ser sentenciados por estar del lado correcto de la historia. Pero la pregunta que ellos le hacen hoy es que el cambio es indetenible y usted está preparado para él. Nosotros vemos a Venezuela como una mujer hermosa, morena, madre de un pueblo luchador, unido y profundamente democrático. Nuestra meta es que Venezuela logre sentar finalmente a sus hijos en una sola mesa para construir el futuro que todos los venezolanos merecemos. Sin importar la raza, el credo o la ideología política, Venezuela necesita estar unida. Venezuela necesita unida a aquellos que se abrazan un 31 de diciembre. Venezuela necesita unidos a aquellos que gritan cada vez que la vino tinto mete un gol. Pero también Venezuela necesita unidos a los que hacemos la cola juntos en un mercado esperando conseguir harina pan. A los que esperamos juntos en la emergencia de un hospital para intentar ser atendidos. A los que padecemos juntos los embates de la inseguridad cuando cae uno de los nuestros. Pero también necesitamos juntos a los que luchamos en ocasiones de aceras distintas, pero siempre por una Venezuela nueva, libre, de progreso y oportunidades. La patria que Bolívar soñó está a punto de ser una realidad. Viva Bolívar, viva Venezuela. Este es el mensaje de la generación del 2014, de la voz del cambio.